Hace unos minutos, escuchamos que el empresario Mario Juárez acusaba a Alejandra Guzmán y a su equipo. De hecho, mencionó con nombre y apellido a Giselle Marín de incumplimiento de contrato y de que lo estaba extorsionando, pidiéndole dos millones de pesos por debajo del agua. Pero tenemos la otra versión de los hechos en vivo. Saludo a Giselle de primera mano. Giselle, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Bien, ¿y tú? Un placer. El placer es nuestro. Bien, gracias. ¿Le pediste dos millones de pesos a este señor Mario Juárez? No, eso es mentira. Es mentira. La única verdad es que hay un incumplimiento de contrato. Teníamos pactados fechas de pago. Eran tres pagos diferidos. Quedamos uno en marzo, uno el 25 de mayo y uno cinco días antes del evento. El evento estaba puesto. El pago del evento era puesto y el segundo pago que tocaba que hicieran no lo hizo. Ok. No lo hizo. Se le solicitó el pago para continuar con el evento y darle seguimiento a producción, a todo lo que tú sabes que se refiere el evento y no lo llevó a cabo. Entonces, esta es la verdad, esta es la realidad. Alejandra no tiene nada que ver. La oficina, management, nadie. O sea, esta fecha nosotros somos una empresa que tenemos 30 años en el medio del espectáculo. Ajá, somos management, booking y brokers. O sea, booking es la venta de listas, ¿no? Y nos conocimos. Exacto. Para que la gente que nos dé sepa. Entonces, ustedes, es decir que la responsabilidad es todo de tu empresa y tuya. Pues, en realidad, es una relación entre él y yo, contractual. Hay un contrato firmado que lo firmamos él y yo en donde él incumple. Entonces, ya mi abogado está tomando las medidas pertinentes. Bueno, mis abogados, ¿no? Están tomando las medidas pertinentes para poder llevar a cabo lo que se debe de hacer legalmente. ¿Le vas a regresar el dinero? Bueno, pues, mira, en el contrato estamos en esta parte porque la cláusula dice que es sin devolución de dinero. Pero estamos en eso. O sea, había una negociación y no queríamos llegar nosotros a un pleito. Pero el señor decidió llegar a pleito. Entonces, pues, bueno, tenemos que actuar conforme la ley lo marca, ¿no? Tú sabes que los contratos son para cumplir. Claro, por supuesto. Giselle, ¿cómo estás? Te saluda a Distuñón. Bueno, Giselle, el señor Mario Juárez sostiene que el argumento que ustedes presentaron para cancelar la presentación de Alejandra Guzmán fue que ella se encontraba muy grave. Y él dice que puede comprobar esto, que ustedes le dijeron eso. ¿Cuál es la realidad? No, 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 no. Te voy a comentar. En realidad, no, esto no fue el motivo. Nosotros tenemos una fecha pactada para el 25 de junio y se solicitó un cambio de fecha para el 25 de octubre. Sí. ¿Ok? Esto por causas de fuerza mayor se le solicitó y llegamos a un común acuerdo. El común acuerdo se estipuló, en las dos partes, estando de acuerdo, para una nueva fecha el 25 de octubre. Entonces, hasta ahí vamos bien, pero el señor no cumplió con lo pactado, no cumplió con lo que teníamos acordado y por eso fue que se dio por terminada la relación contractual. Oye, Giselle, tú estás diciendo en efecto causas de fuerza mayor en lo que nosotros presentamos aquí al público desde primera mano. ¿Se escucha presumiblemente tu voz hablando de eso? No te entendí, perdón. O sea, ¿tú no le dijiste al señor Juárez que Alejandra Guzmán se encontraba grave? No, grave no. Hospitalizada. Giselle, te saluda Eduardo Carrillo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Por parte de tu empresa, no en ningún momento se dijo que Alejandra Guzmán se encontraba pasando momentos complicados de salud y que por eso era que no se podía realizar el concierto y pedían que se pospusiera. Sí, o sea, sí se encontraba en cuestiones de salud. Ajá. Por lo cual se solicitó el cambio porque no podía estar en un escenario así. Eso se llevó a cabo correctamente. Claro. Ahora el señor Mario Juárez, perdón, Giselle, que te interrumpa, el señor Mario Juárez asegura que nunca se dieron los comprobantes para demostrar que Alejandra Guzmán sí estaba pasando por un momento complicado de salud. Te pregunto a ti, ¿es cierto esto que nunca se le presentó y así de la nada él decidió aceptar una segunda fecha? O sea, nosotros le ofrecimos los comprobantes y él no los aceptó. Entonces, nosotros continuamos y tengo yo también capturas donde viene que ellos me están solicitando la fecha para octubre o para noviembre. Ok. Entonces, ellos me solicitan, yo tengo la información por mensaje donde ellos me solicitan que la fecha sea en octubre o en noviembre. Claro, ahora... Bueno, en noviembre ya sería muy lejos. Claro, ahora me imagino que esta situación legal se lleva por la cantidad del contrato que se les pagó o no se les pagó. Sin embargo, creo que es muy fuerte que alguien acuse a una empresa o te acuse a ti públicamente también de extorsión y robo. Son palabras fuertes. ¿Actuarás legalmente ante estas acusaciones públicas? Totalmente, totalmente, porque ni Alejandra, ni Coco Díaz, ni Alphard Smoove, que es Maurice, ni nadie, ni yo, somos extorsionistas, ni somos lo que él dice que somos. Creo que nosotros somos una empresa respetable, tenemos muchos años en el negocio, hay gente importante trabajando con nosotros y finalmente jamás le hemos quedado mal a nadie. Como te comentaba, acabamos de hacer las fiestas del Tic en Hermosillo y llevamos a Fonseca y fue con gran éxito. Entonces, trabajamos para gobiernos, para independencias, para empresas privadas, para empresarios que piden eventos sociales privados. Estamos ahorita trabajando para algunos ayuntamientos y siempre nos hemos manejado de forma legal y firme. Entonces, cuando un cliente falla, a nosotros no nos gusta cancelar, quiero que sepan eso. No nos gusta cancelar, no somos de la idea, siempre buscamos soluciones, no problemas. Pero ante una persona ya de este tipo, que actúa de esta forma, pues no nos dejan otra alternativa más que llevar a eso por protección, tanto como lo puse en mi comunicado, del artista, del staff y de obviamente todo el equipo. En este caso, pues hasta personal. Gracias. Y Sel, gracias, un abrazo, gusto en saludarte. Buenas tardes. Sel, quiero hacer un comentario. Sí, claro, adelante. No está él devolviendo el dinero. Bueno, la boletera se comunicó conmigo, me dijo que no, el señor Mario no ha respondido y él me hizo favor de darme su teléfono para yo pasárselo a todos los fans y que reciban su reembolso de dinero. Entonces, si quieren comunicarse conmigo, si quieren proporcionar mi teléfono, no tengo ningún problema. Estoy a la orden, yo doy la cara ante todo porque sé que estoy hablando con la verdad. A ver, ya lo entendí, ¿vas a dar el teléfono de este señor? Puedo dar el teléfono de él o puedo dar el mío, el que quieran sin ningún problema y pueden hablarnos para su reembolso de dinero. Realmente se está devolviendo las taquillas en tutaquilla.com porque la taquilla no era la de Mario Juárez. La taquilla de Mario Juárez no existía y se apoyó con la taquilla de tutaquilla.com. Ok, bueno, muchas gracias. Eso fue también un tema que fue delicado. Gracias, Gisela, buenas tardes. Gracias, Gustavo, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, así las cosas, ya escuchamos ambas versiones. Exacto.